Fuertemente custodiado por el personal de la unidad de servicios especiales y a bordo de una moto lineal, el candidato presidencial por el partido Perú Libre, profesor Pedro Castillo Terrones, participó de una caravana y miting en la avenida La Peruanidad en Tarapoto. Previo a ello, cientos de personas se ubicaron en la intersección del Girón Salaberry y paraíso, lo esperaron. El candidato presidencial para hacer su ingreso a la avenida La Peruanidad, lo está siguiendo, está conduciendo un vehículo motorizado, una XR. En este momento, el candidato presidencial de la Unidad 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 de la Unidad. Este es un incidente, En estos momentos... Al llegar a la avenida de la peruanidad, el candidato presidencial Pedro Castillo se dio un baño de popularidad. Sus simpatizantes, sin importar las medidas sanitarias, se acercaron a saludarlo. ¡Profe! 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 ¡Puede! ¡No hay seis! ¡Puede! Ya, ya va a ser, ya va a ser la primavera. La virtual congresista Lucinda Vázquez dio las palabras de bienvenida. La virtual congresista Lucinda Vázquez dio las palabras de bienvenida. La virtual congresista Lucinda Vázquez dio las palabras de bienvenida. Amigos de la prensa, amigos transportistas, buenas tardes. Estando con la presencia del maestro Pedro, por lo tanto como San Martínez le doy la bienvenida. ¡Suscríbete! 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 Y que todas sus palabras fueron mal interpretadas para que su rival pueda ganar votos. Dijo que solo quiere recuperar el Perú. A nuestras amas de casa, a los agricultores y a los ronderos, a los reservistas del Perú, a los transportistas de San Martín. Muchas gracias. Compañeros, hermanos. Yo tenía mensajes diciendo que en San Martín no podemos concentrarnos porque hay una orden que están dispersando a la gente que no quiere que escuchen al profesor Pedro Castillo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le pedimos tranquilidad. ¡El plan está contigo! Le pedimos tranquilidad. Según porque se enteraron que venimos sin táperes. Seguro porque se enteraron que venimos sin polos, sin caja de fósforo, o que vamos a dar gasolina en las mototaxis para que nos sigan. ¡Suscríbete! de repente se enteraron porque no venimos a dar por pina. Venimos a recuperar la patria para todos los peruanos. ¡La patria se siente, pero más y menos! ¡Basta de engaños! ¡Basta de migajas! Mi pueblo no necesita migajas. Los sanmartinenses se necesitan, necesitan respeto a su patria. Necesitan que se le den los derechos constitucionales. El pueblo necesita agua, pero un agua de caridad no puede ser un servicio. El agua del pueblo, el agua potable, tiene que ser un derecho constitucional.